No estoy conforme porque la prueba se va a haber llevado en un día, con dos peritos, no en dos días. La verdad detrás de la prueba de ADN, Mayela y su secreto revelado. Ella no me lo admitió, pero sí me lo sugirió, que el niño no era mío. Yo les pedí con todo respeto, por favor, que no pasara esto. La verdad expuesta, la mentira detrás de la prueba de ADN de Mayela y su hijo. ¿Quieres saber quién es tu papá? Le vas a tener que preguntar a tu mamá cuando seas más grande. Fue exactamente, literal, lo que le dije. Sí, ya, sí se hizo la prueba, sí se hizo la prueba. Sale a la luz la verdad detrás de la prueba de ADN. Todo es una mentira. Aunque todos esperábamos que las cosas salieran a favor de Mayela y su hijo, que creen, se le volteó la tortilla a la señora, con un secreto que la dejó en evidencia como la propia mentirosa. Señores, en las últimas horas este escándalo ha capturado la atención pública. Desde el inicio, Luis Enrique Guzmán ha sido firme en su convicción de que el niño no es suyo. Y fueron dos días cruciales en los que se realizaron pruebas periciales de genética molecular, ordenadas por un juez familiar, en un esfuerzo por determinar la verdad. A lo largo de este proceso, Luis Enrique ha mantenido su postura de proteger la privacidad de su familia, negándose a hacer declaraciones públicas y solicitando respeto hacia su situación personal. Mayela Laguna, por su parte, también ha estado en el ojo del huracán mediático. Pero, ¿cuál fue su reacción ante la prueba de paternidad? Mayela, visiblemente afectada, apareció ante los medios después de salir del instituto, sin embargo, evitó dar detalles específicos sobre lo que ocurrió durante la prueba. En su lugar, dejó claro que no estaba satisfecha con las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo el examen, señalando que había pedido que no se realizara en dos días separados. Esta división del proceso ha levantado sospechas en Mayela sobre una posible manipulación de los resultados, una inquietud que compartió con los reporteros, aunque sin querer profundizar en sus razones. La tensión entre ambas partes es palpable, con Luis Enrique y su familia apoyándolo firmemente, mientras que Mayela aboga por ser escuchada y, sobre todo, por proteger a su hijo del escrutinio público. La familia de Luis Enrique, incluyendo a sus hermanas, también ha sido mencionada en el asunto, ya que ninguna de ellas parece reconocer al niño como miembro de la familia. Esta falta de reconocimiento ha incrementado la presión sobre Mayela, quien insiste en que Luis Enrique es el padre de su hijo, aunque la incertidumbre continúa. Los usuarios en redes sociales han reaccionado de manera dividida ante este drama familiar. Algunos apoyan a Luis Enrique en su búsqueda de la verdad, mientras que otros sienten empatía por Mayela y su hijo, lamentando el estrés al que han sido sometidos debido a las dudas sobre la paternidad. Las opiniones están polarizadas, con debates encendidos sobre la responsabilidad y la veracidad de las afirmaciones de ambos lados. Mayela ha expresado su frustración y tristeza por la situación, afirmando que el proceso nunca se ha llevado a cabo de manera justa para su hijo. Mientras tanto, Luis Enrique sigue firme en su posición, buscando que se respeten sus derechos y los de su familia, al mismo tiempo que mantiene su privacidad frente al implacable ojo público. Tanto Mayela Laguna como su defensa legal solicitaron que para esas fechas sea citada Alejandra Guzmán como testigo. Es su madrina, ella estuvo testigo todo el embarazo, ella estuvo testigo que vivimos juntos, ella estuvo testigo de todos, siempre estuvimos con ella. Muy bien, un poco hasta el gorro de todas las cosas que dice, pero la verdad siempre va a salir adelante. Ordenó que venga a declarar al recinto judicial para acreditar el vínculo que hubo más de cuatro años con el niño. ¿Por qué convocan a Alejandra Guzmán para testificar contra su hermano? Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán ya se vieron cara a cara, pero ¿qué sucedió en su primera comparecencia? Tras la impugnación de la paternidad presentada por el hijo de Silvia Pinal, Mayela exige una nueva prueba de ADN a su antigua pareja. Te contaremos todo lo relacionado con este tema aquí en El Muro de la Fama. A meses de que Luis Enrique Guzmán difundiera un comunicado, revelando los resultados de la prueba de ADN realizada a su supuesto hijo, Apolo, donde se señalaba una no correspondencia de paternidad, el asunto sigue siendo motivo de intensa atención mediática. ¿Cuáles son los motivos detrás de la presencia de Alejandra Guzmán en este controvertido testimonio? Y, ¿cómo se desarrolló el primer encuentro entre Mayela y Luis Enrique Guzmán? La demanda de nulidad de paternidad ha desencadenado una nueva petición de Mayela, una prueba de ADN adicional. Luis Enrique Guzmán, al hacer público el resultado de la prueba de ADN que cuestiona la filiación de Apolo, ha mantenido este delicado tema en el centro de la polémica. ¿Qué revelará la nueva prueba de ADN exigida por Mayela? La incertidumbre y las tensiones continúan en esta saga familiar. Y es que, además, el descendiente de Enrique Guzmán y Silvia Pinal afirmó en un audio filtrado su intención de retirar la custodia del hijo de cuatro años a su excompañera Mayela Laguna. Alegó que ella supuestamente no estaba en condiciones de cuidar al niño debido a sus presuntas adicciones a sustancias perjudiciales. En la jornada del 30 de noviembre, el productor musical y Mayela se encontraron cara a cara para abordar la demanda de nulidad de paternidad presentada por el también DJ en meses anteriores. Este encuentro tuvo lugar en el Juzgado de lo Familiar en la Ciudad de México, donde permanecieron durante aproximadamente tres horas en una audiencia privada. Tras el encuentro con sus respectivas defensas legales, Luis Enrique Guzmán abandonó las instalaciones por una puerta exclusiva, al obtener un permiso especial para evitar a los medios de comunicación. No obstante, Laguna fue avistada cerca de los Juzgados de lo Familiar en la Colonia Juárez, acompañada de su abogado, el licenciado Porfirio Ramírez, al retirarse del recinto. Allí, atendió a la prensa y ofreció detalles sobre lo ocurrido durante la audiencia en un intento de conciliación. Yo sostengo que Apolo es su hijo, y será un juez quien lo determine con la prueba de ADN, como corresponde, expresó Mayela. No profundizó en sus sentimientos al reencontrarse con su expareja, limitándose a mencionar que prefirió no mirarlo. ¿Qué implicaciones podría tener este enfrentamiento en el proceso legal? ¿Cómo afectará la relación entre Mayela y Luis Enrique en el futuro, que revelarán finalmente las pruebas de ADN? Las incógnitas persisten en este drama judicial. Laguna también mencionó, que aún no se ha fijado la fecha en que el juez citará a su hijo y a Luis Enrique, para que los peritos realicen las tomas necesarias para llevar a cabo la prueba de ADN. No obstante, sugirió que esto ocurra tentativamente en el primer bimestre del 2024. Durante la audiencia de depuración, según el abogado Ramírez, se aceptaron 10 de las 11 pruebas presentadas por él y la defensa. Aclaró que la única prueba excluida fue un examen psicológico. No obstante, resaltó que el hecho de que la mayoría de las pruebas fueran admitidas es indicativo de que van por buen camino en el proceso legal. ¿Cómo afectará esta decisión a la resolución final del caso? ¿Qué implicaciones puede tener el resultado de la prueba de ADN para ambas partes? Las respuestas están por descubrirse en este intrigante litigio. Por otro lado, Porfirio Ramírez, el abogado de Mayela, informó que se llevaron a cabo dos audiencias, una preliminar, destinada a explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias!